Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo muy especial que le estoy poniendo mucho amor porque me llama mucho la atención y es la Band Pod, así que mientras os pongo la intro, dejadle un buen like, sed buenos, dadle a la campanita y que os avisen porque este mazo está súper divertido de jugar. Y aquí os lo traigo en pantallita, ya veis que tienes 4 All Saints, que tienen Life Link, que aparte te dan protección, tienes 3 Eidolones, eso además te mete las Beards of Meletis junto con un Omen, los Destin Spiner, tienes los Helio, Tommen of the Sun, Kalafe, Driad, Setesan Champion, Felidad Retreat, Los Pegasos, Taza, Arasta, una Nileita y aparte la Pod, que es sacrificas un encantamiento al final del turno y puedes poner un bicho coste 1 o más, así que puedes sacrificar todos los encantamientos y además las mismas criaturas que en su mayoría todos son, completamente todos, por ejemplo esto vale 7 y esto vale 8, pues sacrificas el último Kiora y te tiras un Nyxbloom y todo lo demás son tierras, muy sencillo, la verdad, muy muy sencillo, muy divertido y así mientras buscamos oponente os digo que le dejéis un buen like y aviséis y que tendréis la lista del mazo en la descripción porque este mazo es, ya os digo, súper divertido, roba mucho, también es muy circunstancial porque no es un mazo meta, vamos a hacer Mulligan porque no me interesa esta mano, esta mejor, Keep Six, esto fuera, bajamos Llanura, bajamos esto, nos falta Azul por eso, pero bueno, que vamos a hacerle, ok, bajamos verde, pegamos, una vidita, perfectísimo, y al menos así, pues podemos ir remando, antes estaba jugando la UG, me he copiado la lista de un chico que ha subido un mazo, bueno, me pega de dos, pero ya, vale, ok, ok, ataco, le pongo un contador, Elliot Life Link, se va a pensar que soy una Green White, pero no, amigos, soy encantamientos, encant pod, enchant pod, vale, me lo matas, ok, esto abajo, no me interesa, un bicho que baja por un millón, la verdad, buena Blood Thist, pero tampoco mata, eh, a ver qué es lo que hacemos contra Estarracdos, lo suyo sería un Eidolon, bajarlo ahora, ¿no? Vale, mucho daño, eh, ahora, nos va a pegar, a ver, podríamos pagar algo que bajara por cuatro, en dos turnos. Lo importante es siempre tener menos cartas que él en la mano. Pues vale, vaya la Rakdos, ¿no? Un poquito troll con los rovers, es Rogues, Rakdos, Rogues. Una tierra y una tierra, vaya. Vamos a tener que hacer esto y rezar. La gente tiene una suerte, tío. Estoy grabando un gameplay, amigo. Estoy grabando un gameplay. No me puedes hacer así, robártelo todo en mi cara. No puede ser, o sea, no puede ser. Se ha robado tres, dos, y un escape. O sea, lo que ha robado me lo ha tirado. Estoy perdiendo más. Más troleadamente que no puede ser. Quiero traer al menos una partidita que gane. La tía fresco, ¿sabes? Venga, va. Como mínimo, si jugamos contra... Esto abajo. Que nos dé una llanurita. Nos pone un token. Uh, se sonen, ¿vale? Elysian Grove. Bajamos una tierra. Mira, me gusta el Eidolon. No, no me gusta tanto. No me gusta tanto. No voy a jugar hechizos. Ganamos dos vidas. ¿Qué hace, mostaza? Nah, se pesan. Y no atacamos. Está jugando un mazo como humanos, ¿no? No puedo jugar hechizos, pero vale. Se roba dos viditas. A él. Ok. Vamos a hacer así. Para robar. Vamos a hacer así. Para robar. Y vamos a bajar una tierrita. Ya tenemos el Elspeth con Kero's Dead. Eso se queda, por supuesto. Next, next. Y listo. ¿No atacamos? No, no atacamos. Puede estar complicado este pairing, pero espero ganarlo por al menos traeros ese deck deck de la pod. Aunque vemos que no estamos con bando. Estamos jugando, pues, más. Clérigo Wizard Warrior. Es un wide party. Wow. Vale. A ver, le tiramos eso. Eso está clarísimo. Eso es lo único que le podemos tirar. No podemos dejar que tenga full party, la verdad. Es un 4-6. No. Atacamos. De momento, esto vuelve un 2-2, tal y cual. ¿Qué? Muy bien. ¿Y qué me quieres hacer? Machote. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Aquí qué tenemos? Prueba con la party. Ok. De media cal. Vale. ¿Le vamos a atacar con este? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aquí, antes de desaprovechar ese Elspeth. Vamos a entrar y tal, este. De nuevo. Ya que le sacrificaremos protección contra blanco. Ok. Resolver. Protección contra blanco. Metemos eso con un contador más uno, más uno. Pam. Nos bajamos ese Felida Retreat. Se lo he hecho mal, por cierto. Ponemos contador más uno, más uno y vigilancia. No lo puede contrarrestar porque tenemos el Destiny Spiner. Y parece que esta sí la ganamos. Así que ya veis la pod de... No hemos jugado el pod, pero bueno. Es la encarnación. No le puedes tirar counter, tío. ¿Qué quieres hacer? Haz cosas en respuesta. Bueno, y relativamente... Podemos bajar a otra tierra más. O sea que tampoco nos des problema, ¿no? Yo creo que va a explotar. Sin duda va a explotar. Porque esta es bastante fuerte, ¿eh? ¡Pum! Me lo deja bajar, ¿no? Va a explotar. Va a explotar. Este mazo está ultra divertido. Muy cheto, además. Vamos a ver lo que sale. Explotó. 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 Te voy a pegar una buena castaña Voy a cagar esto otra vez Vamos a robar Esto y esto Una llanura solo era Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y como obviamente Se ha comido el counter ¿Sabes? Destiny Spiner OP Destiny Spiner OP Y ahora ya se vienen los loles ¿Sabes? Se vienen los loles Le damos protección contra blanco Etcétera, etcétera Esto no lo guarda la leyona Nunca más Cuando el mana flow Los Garnits Te siguen Cuando el mana Fluye Los Garnidos Te siguen Este mazo ya os he dicho Que es bastante divertido Good game Increíble Este mazo Cuando gana Gana Eso sí Cuando gana Es pura risa Dios mío Espero que lo hayáis disfrutado La band pod Y ahí os vais a imaginar Como puedes ir escalando ¿No? Con Con la encarnación Y demás Pero Me encanta Es fresquísimo Este mazo Pero fresquísimo Espero que lo hayáis disfrutado Este ha sido Mister ¿Verdad que? Chao Band pod O pi